Muy buenas gente, que tal, como estáis, bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a lo que es un gameplay bastante, bastante tocho para el canal Y donde sinceramente nos ocurren un par de, bueno, un par de cosas no, sino que nos ocurren una cosa bastante, bastante tocha Y quiero que me dejéis en los comentarios si es o no es, eh, por el título más o menos, más o menos sabéis por donde va el tema Pero sinceramente no voy a decir nada más, solamente quiero que me dejéis en los comentarios si os ha parecido, eh, sí o no Es que no quiero hacer ningún tipo de spoiler, así que nada, un placer como siempre, espero que os mole esta partida en el mapa de Chalet Donde jugamos un poquito con Sofía y donde ocurre la magia de este vídeo, como digo, un placer como siempre, un like, una suscripción Se agradece muchísimo y ahora sí que sí, disfrutar del gameplay, vamos allá ¡Lo he matado! ¡Dime que sí! ¡No! ¡No le he matado! ¡Pero! ¡No he matado el bobo! ¡Pero si le he pegado la chola! ¡Pero cómo! ¡Pero cómo no le he matado! ¡Si le he pegado la chola, chavales! ¡Que le he pegado la chola! ¡Pero va a ser que le he pegado en la cabeza! ¡Que ha sonado! ¡Ha sonado el tag, bro! ¿No lo habéis escuchado que ha sido el tag, bro? En serio, dime que lo habéis escuchado, bro, eso se ha escuchado de uno además, eh ¡Instantario, tío! Se ha escuchado como, ¿sabes? No me jodas Tío, what? El palo de verde no es anillo, ya te voy a olvidar la plata What the fuck, le pegué en la cabeza a ese pavo, tío No sé, fue cabeza, ¿no? Es que literalmente vaya fumada, bro Vaya maldita fumada, tú Lo habéis escuchado, ¿no? No, mamá, le he metido la puta chola, tío No sé, eh, a lo mejor es fumada mía, pero, bro Ha sonado, ¿sabes? No me jodas, ¿sabes? Eh, voy a pillarme una hibana, tío Me apetece, tío Un saludito, Álvaro, tío, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Vale, voy a ir con ellos, la verdad Voy a ir a abrir Porque la verdad es que me la he jugado antes con la Zofía Nos ha salido bien Pero la verdad es que ahora vamos a asegurar porque somos support, ¿sabes? Ok No podemos abrir, ¿no? No podemos abrir, ¿o qué? Palo, ¿y este daño? ¿Qué bola? Eso Eh... Oh, se me va para arriba, tú Buah, se me va para arriba el este, perdón, eh Bueno ¿Por qué no abre? Pero... Open, back o no Ok, ok, ok I'm droning, I'm droning One second Be careful, bigill Nice Hold, férj Yes Ne cough Sin Esperen Don't заб Dazu ¿V ketchup máses? ¿V ganzen Ah On jug Здесь On Ah Ah Eh, ¿un conector? Uff, nice, nice, good job Una vez, buena Buena, bien jugado, tú Bien jugado, tío, me pensaba que me estaba pusheando, tío Tengo que calmarme más en esos aspectos, bro Porque literalmente se puede dropear la ronda, ¿sabes? Se puede dropear a alguien, tío Me voy a tirar de la flash, bro ¿Hay un...? ¿O qué? Vale Vamos a ver qué podemos hacer Voy a hacer rappel, voy a ver si me puedo llevar a alguno Voy a cortar rotaciones y demás Espero que no haya nadie En lo que es Abajo en garaje del todo, ni nada Me espero todo, la verdad Ok, one is on pink Is on pink, is on pink Hold Me gusta mi equipo, eh Y me la pega él a mí, bro Y me la pega él a mí, ¿sabes? On bathroom gun Nooo, qué dropeada, bro Ay, qué dropeada, tío Ay Me ha pegado igual, bro Es que si me llevaba a ese... A ese... A ese kite era muy importante, ¿sabes? Porque nos quitábamos a una persona que estaba ahí en baños Ahí tocando los cojones, ¿sabes? Aunque me tendría que... Ay, no sé, tío No sé, no sé cómo tendría que haber jugado a eso Para que no me matase, tío Ese kite, tío A lo mejor me tendría que haber quedado jodeando, bro No sé, tío No sé Porque sabía que iba a salir, ¿sabes? Pero... Ah, no extrae Bueno, no pasa nada Eh... Vale, bodega Me voy a pillar a... Me voy a pillar a... A Jagger Vamos a ir a la clásica Y vamos a ver qué tal Va Eh... Yo le dije eso Y me sacó de la clase ¿En serio? ¿Te sacó de la clase? Es que... Escúchame Ese profesor Ese profesor se tiene que perder mucho, eh Literalmente ese profesor No tiene cultura No sabe lo que realmente es un retrato para España No sabe lo que realmente es lo bueno, de verdad En serio Vas a aprender más Viendo... Te imaginas, tío Es mentira Todo lo que digo aquí es broma, lógicamente Pero vas a aprender más Viendo al Tito Pablo Taz Jugar a un juego Y hablando de la vida Que dando fracciones Dando raíces cuadradas Y dando mierdas Que se te van a olvidar En cuanto salgas de la clase Por favor Necesito que salgas así a todo En verdad no Pero ya me entendéis ¿Qué se siente tener 200? Hay 200 personas La verdad es que cada vez, tío Y es una cosa muy buena Que... Que... Me siento muy bien, tío Y muy tranquilo Cada vez veo menos el tema de los viewers, bro En serio, eh Veo menos el tema de los viewers Y yo creo que es algo Que es sinceramente súper bueno, tío Porque es que... Me suda la polla Que me esté viendo Y que no O sea, es que... Bueno, me suda la polla Cuánta gente me esté viendo Y cuánta gente no ¿Sabes lo que te quiero decir? El tema de la cantidad de gente, ¿no? Como si... Es que voy a ser igual Si me ven 50 o 200 ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces... Es como muy... ¿Sabes? No sé Antes lo miraba cada dos por tres Antes de hecho lo tenía... Lo tenía en el OBS Que no hacía falta ni tabular Y ahora es como que... Ni me hace falta, bro Es que no lo tengo No me hace falta Literalmente, ¿sabes? Que me vea la gente, tío Que quiera Y que... Disfrutéis viéndome Y que os entretengáis Que eso es lo importante, ¿sabes? No sé O eso es lo que creo yo, tío No sé Aparte de que, bueno También, pues... Pueda entreteneros Pues mi manera de jugar Y todo eso Pero... Que también, pues... Pueda divertiros Yo que sé Lo que comento Lo que hablamos aquí No sé, tío Mil mierdas, ¿sabes? Pero no estoy aquí para Quedarme callado, ¿no? Sino para hablar con vosotros Un poco Para también Tomarme en serio Este juego que tanto me gusta Y, bueno Ganar todas las partidas Que se pueda, ¿no? Pero tampoco me voy a enfadar Por una partida que se pierda No, la verdad Sinceramente Hace el kick trick Ole su polla, tío Qué buena Vale, está puseando por atrás Ojo Buena 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 ¿Las con hue? Ok, ok He encubreded blue Muchas gracias Oliver, tío Nice, guys Qué buena Qué buena, tío Me mola este equipo, bro Me mola este equipo Hacemos sintiadas de vez en cuando Pero me mola, tío No sé Jugamos agresivo Cuando hay que jugarlo Jugamos pasivo Cuando hay que hacerlo No sé La verdad Somos pasivos y activos Chavales Sí, señor Vamos allá Somos Somos flexibles Esto Ay, palo Me tengo que ir Un saludo muy grande Gracias por toda la risa Muchas gracias a ti, Oliver Tío, pues Por pasarte Y por pasar un rato conmigo, tío Muchas, muchas gracias Eh, cuando Cuando completas el pase Sin comprártelo Y te lo pillas Pero fíjate Yo Me lo dieron y tal, tío Mi principal Y no le he tocado Hostia No le he tocado nada, tío 30 niveles Creo que He llegado a ser, bro O he llegado a conseguir Mejor dicho, ¿sabes? Porque he jugado Sobre todo con mi sport, ¿sabes? Pero me he ido 20 minutos Antes de que termine Para verte a ti Grande, Lucas Grande, papá Sí, señor Muchas gracias, hostia A menudo a usted Le pega el micro, tío Eh, tranquilo, Rodri Tranquilo Que el tema de los retos De hecho, en este directo Vamos a hacer un reto, chaval No os preocupéis Y le daremos caña ¿Por qué eres tan bueno? A ver, yo no me creo bueno, tío No me creo bueno Ni creo que sea bueno, ¿sabes? Hay gente, bro Que realmente sí que es buena, tío En serio Ahí De verdad, ¿eh? Que hay mucha gente Que literalmente va volando Bro, pues yo no Tipo Soy estándar, tío Yo soy estándar No entiendo por qué Evita a Zacher todavía Yo soy partidario Eso Opino igual Buenas, tío ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas, Dora Dora, Dora, Dora La exploradora ¿Nosotros os pedíais Eseis otro dibujo, chavales? Yo lo pedí, tío Cuando me iba al colegio A las ocho y pico, bro El colegio es cierto, tío Era como más tarde Que el instituto, tío ¿A qué hora era el colegio, chavales? A las ocho y media, puede ser Era a las ocho y media Cuando Cuando ibas al colegio, ¿no? Y empezaron como a las nueve, ¿no? Las clases, puede ser No sé, tío Pero Dora la exploradora Doraemon Eh... Phineas y Fer Creo que se llamaba eso También Eh... No sé, bro ¿Qué más? El tema de los futbitos Esto Los zagales estos que Los zagales Ya estoy hablando Aquí en Murcia Los chavales estos Que juegan al fútbol Que no eran Dragon Ball Y toda esa mierda No me acuerdo No es la... ¿Sabes? Tipo Yo ocho y media Sí, por eso te digo ¿What? Va a tirar prima Tío, es que esto Chupa balas como Be careful, Jagger ¿Pones un win, no? ¿Ya? Ok Buena ¡Inazuma Eleven! ¡Eso! ¡Inazuma Eleven! ¡Bro! ¡Buah! ¿Cómo lo sabe el Pedro? Escucha bien a Jesús, bro Claro, porque Esa no era la famosa, bro ¿Cuál era la famosa, tío? Yo me veía esa, tío Que esos eran los que se copiaban Luego de... De la famosa ¿Sabes lo que te quiero decir? ¡Oh, fuck! Lo que ha tocado, bro Ahora perdemos, ¿eh? Bueno Esa era la que se copiaba ¿Sabes lo que te quiero decir? Impresionante, tío Te lo juro, ¿eh? Nah, es buena partida Me gusta, tío Me gusta, me ha gustado, tío Me ha gustado esta partida Con buena gente, ¿eh? Super campe... Nah, eso no lo he visto yo, tío Qué buena partida, tío Sí, señor Sí, señor, ¿dío? ¡Ale, baby, bendy!